Y en el premundial sub-20 femenino, la selección de Honduras ha sido goleada, humillada, derrotada y eliminada. Anoche las catrachas cosecharon su segunda derrota, esta vez ante Cuba, por 6 goles a 1. Y en la última fecha se enfrentan a nada más y nada menos que a Estados Unidos. Que Dios las agarre confesando.